Jak and Daxter y Ratchet & Clank, dos de los dúos más increíbles del mundo de los videojuegos desde hace años, que siguen alucinando a millones de personas. Hoy vamos a ver, como veis en el título, una batalla-muerte entre estos dos dúos de héroes que, como digo, siguen gustando a muchísimas personas. Es una videoreacción y yo siempre he sido un poco crítico con este tipo de vídeos porque la gente exagera bastante, pero como yo este vídeo tengo interés por verlo y sobre todo tengo interés en que lo veáis, vamos a verlo juntos para analizarlo y ver, bueno, qué trabajo han hecho los ordenadores porque, desde luego, con un PC se puede hacer maravilla, se puede hacer cualquier cosa, incluso poner a estos dos héroes junto con sus dos inseparables compañeros a pelear a muerte, así que vamos a verlo. Bueno, podríamos decir que, bueno, esto es un mundo tranquilito, con una gaviota siendo atropellada por la nave de Ratchet & Clank, eso está claro. ECO VERDE ¡DAMELO QUE ME LO CHUPO TODO! ¡Oh! Hey, do you have any idea what you've done? Yeah, hey guys, welcome to our home. Make yourself comfortable on the couch. If you can find what's left of it. Nah, this isn't so bad. Oh my. I can fix that. I'm very sorry for your loss, Mr. Weasel. Weasel? Weasel. Well, well, well. Looks like it's us who needs to fix you. Eh. ¡Ay! Podríamos decir que, bueno, es Jack 3 por la armadura de Mar y, bueno, y por los vaqueros de Daxter. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡La Blaster! ¡Oh, va! ¡Vaya pasada, tío! Los ordenadores son increíbles. ¡Eh, el cordillino! ¡Ahí va! ¡Ah, esperas! ¡Brutal eso! ¡Ah! 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 ¡Fuzzball! ¡Me p***! ¡Ah! 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 ¡Morce! ¡Emm! ¡No! ¡ ¡El negociador! ¡Oh! ¡Cómo más! ¡Ah! ¡ conferencesched! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Super Noah El Vulcano Sobrada Estás flipando las torretas La bestia Es Jack gigante Locura con la Taunt Y Ecoluminoso El poder de parar el tiempo Venga En plan rayo solar No Bueno 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 A ver Centré buenos Así un poquito Rascándonos la nariz Y el bigotillo Porque Bueno Death Battle Batalla a muerte Lo dice la propia palabra Del objetivo del vídeo Un combate a muerte Entre estos dos campeones Con sus compañeros Naturalmente El análisis final Dice que Ratchet Tiene un arsenal de armas Muchísimo más Increíble Que el de Jack Que se basa En cuatro solapas Con sus mejoras Correspondientes Al fin y al cabo Ratchet Te puede dar Por cualquier lado Y las armas de Jack Tampoco es que tengan Una variedad Increíble Y pese a poder Transformarse en Jack oscuro Yo sinceramente En este momento No sé ni como No ha podido Destruir a Ratchet La verdad Que me ha sorprendido Bastante Que ni siendo Jack oscuro Haya podido Con el Lombax Y lo que también Se analiza Es el compañero Que Clank Aporta muchísimo Más que Daxter Daxter Es un precursor Pero que no sabe Aprovechar su poder Porque al fin y al cabo Son los seres Más superiores Del universo Y Clank Es un robot Que te puede volar Y bueno Al fin y al cabo Ha podido Evadirse Del ralentí Del eco luminoso Que ha sido finalmente Lo que ha permitido A Ratchet Destruir a Jack Porque si no hubiera Ayudado Clank El rayo hubiera Fulminado a Ratchet Porque no hubiera Podido ponerse El escudo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy Apoyarlo con muchísimos Me gustas Y pasarme vídeos Si queréis que Bueno Que me siga sorprendiendo De esta manera Porque verdaderamente Es un vídeo Que no había visto Hasta ahora Y si que había oído Hablar de él Pero sinceramente Me ha motivado Bastante Me ha gustado Muchísimo Y para el futuro Jack and Daxter Que vamos a jugar De nuevo En Playstation 4 Me gusta Me ayuda Me da ganas Me da ganas para jugarlo Así que bueno Ese sería el análisis Yo estoy triste Porque yo prefiero A Jack y Daxter Que Ratchet & Clank Pero los dos Me gustan muchísimo Así que bueno Hubiera perdido la apuesta La verdad Aunque hubiera estado Muy igualado Muy parejo Muy 50-50 Porque como he dicho El análisis final Lo deja claro Despeja toda clase De dudas Un arsenal superior Un compañero Más versátil Son muchos puntos A favor Y bueno Jack tenía el punto A favor De que han venido A su tierra A echarlo Y eso sí que Me ha decepcionado Un poquito Yo creía que iba a poder Defender mejor su hogar Así que nada No me rollo más Un fuerte saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Pepe like Chao